Sé que llevo dos semanas sin subir video, pero he tenido algunos problemas con el Minecraft y no he podido grabar nada. Así que decidí grabar de nuevo el Special Forces Grow, así que prefiero subir este juego a dejar el canal inactivo. Así que les pido disculpas y ya sé que este tipo de videos no es tan común, pero de todos modos, a ustedes les gustan. Y espero disfruten del video. Ah, por cierto, una cosa. No olviden seguirme en Instagram, que les estaré dejando la imagen por ahí. Y por último, haré una sección donde ustedes pueden comentar en este video, o en futuros, una pregunta, no sé, una pregunta random. Y lo responderé al inicio del siguiente video. Ahora sí, disfruten el video. Chao. Yo estoy dentro de la casa. Yo, no, yo me molí en el aire. O sea, no más sí es cierto, ¿verdad? No. Oh, oh, matas. Ay, no, 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 no. Ya me da atención. No, manche, no te voy a decir. Eh, vi a alguien caerse por la casa. Vi a alguien caerse por la casa. Ay, huevón. Quedera que te chuego, griego. Ya saben por dónde, ya saben por dónde, ya saben por dónde. Vénganse por acá, por acá, por acá. Hay que entrar por aquí, hay que entrar por acá. Vamos, 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 vamos. Y ahí es donde entro yo. Ahí vienen, ahí vienen. Bájenle a su volumen, men, que se escuche hasta con el mío. Yo voy por detrás, voy por detrás. Ya valió madres. No pude, detrás de ustedes también, detrás de ustedes también. No, cuidado. Eh, van bien muchos con ustedes. Huevón. No, huevón. Me morí. Cuérenos, opé. ¿Dónde están, Greg? ¿Siguen? Muy bien, muy bien, ya voy yo. Qué bien que estás ahí todavía, ¿ok? Será frustrante. Vamos, 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 vamos. Vamos a sumur. Rápido, 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 rápido. Yo estoy dentro de la casa. Yo estoy por el túnel donde nos mataron. ¡Ajú! 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 Ya te mataron, ¿verdad? Sí, pero estoy matando a zombies con la molotov. ¡Ajú! ¡Corre! Ya te mataron también. El otro creo que está dentro de la casa. ¿Qué? ¡Mamá, no me llores! ¡Mamá, tengo miedo! ¡Están campeando! Vamos, 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 vamos a descampearle la partida. ¿Dónde está el huevón? ¿Dónde está el huevón? Yo en la casa. No, el otro huevón. No, no estás aquí. ¡Hola! ¡Ay! ¿Qué vueles? ¡Lo mareo! ¡Marica! 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 ¡Lo mareo! ¡Está recargando! ¡No! ¡No! ¿Dónde está el huevón? Está en la casa, en la parte de arriba. ¿De qué cargó? ¿Derecha o izquierda? Derecha. No, ya se cambió. Ya. ¡Ey! ¿Cómo te moriste? ¿Cómo te moriste? ¡Ay, ya se vino! ¡Déjame salir! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, vamos por el túnel! ¡Vamos por el túnel, vamos por el túnel, vamos por el túnel! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ya lo mataron! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre gallito, corre gallito! ¡Somos los unidos! ¡Somos la última esperanza! ¡Es unidos muchísimos en la casa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a abrir, vamos a abrir, hay que entrar a la casa! ¡La casa! ¡Ahí viene de acá! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Esta casa es nuestra! ¡Ha salido otro, va salido otro! ¡No, es que estos se van a respawner de aquí, mejor! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No! ¡Men, ese zombi llegó saltando! ¡Es que yo! ¡Llegó como John Cena! ¡Claro que lo creo! ¡Me voy a comprar una SMG! ¡Sí! ¡Vámonos al balcón, al balcón de la casa, al balcón de la casa! ¡Pues aquí a dispararme, porque está en la zona de respawn! ¿Cómo que te moriste? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, Ricardo! ¿Bot? ¿Bot 34? ¡Me maté al balcón! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la fuente, mira la fuente, mira la fuente, mira la fuente! ¡Ah! ¡No, ya no! ¡Esperame, Gohan! ¡Esperame, Gohan! ¡Esperame, Gohan! ¡Esperame, Gohan! ¡Hay que marearlo, hay que marearlo! ¡No vayas así, Gohan! ¡Oh! ¿Vieron eso? ¡Eso es ser bárbaro! ¡Oh, no, sí! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Ay, ya tira, tira, tira! ¿Qué hora le metemos a la cajita, esta chiquita que está aquí? ¡Eh, pues sé lo que yo hice! ¡Rápido, rápido, rápido, yo ya estoy, yo ya estoy! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No te vieron! ¡No! ¡No te vieron! ¡Aguuenta, deja, vente, una granada y está aquí! ¡Órale! ¡Ora sí ya me vieron! ¡Ora sí ya me vieron! ¡No, ya te vieron! ¡No, ya vale! ¡Ya te vieron! ¡No, no, no, no! ¡Ahí vienen! ¡No te vienen! ¡Ahí vienen! ¡Tengo disparando! ¡Tengo disparando! ¿Los dos estamos en la cajita también? ¡Sí! ¡Eh! ¡No, no! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No! ¡Marica! ¡Huevo, no te vayas! ¡Solo sigo corriendo! ¡Solo sigo corriendo! ¡Huevo, yo me quedé en la casita! ¡Ay, no! ¡Viene alguien! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Ya lo vi! ¡Ya! ¡Pero qué imbécil! ¡Está rodeando la casa! ¡Ya se está rodeando la casa! ¡No, me encuentras! ¡Ay, ya te vi! ¡No! ¡Yo ya me voy! ¡Me morí! ¡No, me encuentras! ¡No, me encuentras!